¿Cómo has estado? Tal vez no sepas ni siquiera O tal vez lo hayas olvidado Porque yo no soy salvada Me ves a besar y te amo Salgamos, vienes, que hablemos de frente Dile bobo, un beso a tu boca Y deja de creer que soy poca cosa Igual y te traigo, igual y te entiendes Que te necesito Igual y me vaso Con mucha ternura y ya voy a desaparecer Joditas, tus dudas Igual y pebrado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y perdón Igual y perdón Volverte a mirar El próximo viernes Y de él Música Igual y le robo un beso a tu boca y deja de creer que soy poca cosa, igual y te digo, igual y te entiendes que te necesito, igual y te abrazo con muchas perdudas y hago desaparecer, tus vidas, tus dudas, igual y te amado, pero dime quién no se ha equivocado, igual y me vano, no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente, igual y me he ido, volverte a mirar. El próximo viernes.